La raíz es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Sus funciones son ser el soporte de las plantas y la absorción del agua y sales minerales. El tallo sirve para dar estabilidad a las plantas, transportar el agua y las sales minerales que absorben las raíces y distribuir por toda la planta el alimento producido en la fotosíntesis. A veces se dividen en ramas. Los tallos herbáceos son finos, blandos, flexibles y verdes. Son característicos de las hierbas. Los tallos leñosos son duros y rígidos, se llaman troncos. Son característicos de los árboles. Las hojas. Nacen del tallo y son de color verde por el pigmento llamado clorofila. Sirven para que las plantas respiren y hagan la fotosíntesis. Las hojas se diferencian unas de otras por los bordes y la forma del limbo. En otoño hay menos luz, necesaria para realizar la fotosíntesis. Por esto, las hojas pierden la clorofila y cambian su color. Tienen dos partes, el peciolo y el limbo. El limbo. Es la lámina de la hoja formada por el haz, parte superior, y por el embés, parte inferior. El peciolo. Es la parte que une el limbo a la rama. La flor. Las plantas con flor tienen el nombre de fanerógamas, aunque no todas las plantas tienen flor. La función de la flor es la reproducción de la planta. Además, las flores darán lugar a los frutos, que contienen las semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!